Hola amigos de A, bienvenidos a mi closet, el closet de Rose Laguna. Pero si tengo lentes así medio fashion poderosos como estos Chanel que me encantan. Estos Dior me fascinan también. Bueno, me encantan los brazaletes. Mi marca favorita es Chanel, la amo, Chanel. Tengo un tatuaje aquí de Chanel. Brazaletes de Hermes, como pueden ver, Hermes también. Y no hay que olvidarse de la bella y divina Carolina Herrera. Para cuando sales de noche quieres impresionar así como y te impactar. La verdad es que esta Chanel me la regaló mi esposo en su primera pelea que tuvo. Y después de eso pues mi esposo pues sabe que me gustan las carteras. Y en cada cumpleaños se destaca, me regala carteritas. Esta es otra que me regaló. Bueno, esta Prada, esta Prada sale por el precio de $2,800. Esta es una cartera Gucci. De esta otra que le dije, ay mi amor, regálame algo, estoy así deprimida, ¿qué te pasa? Y aquí Chemo, el amor de mi vida, me compró esta otra. Tengo esta aquí, que me encanta, con jeans, también lo uso, Armani. La tela riquísima, tercio pelo, divino. Y este color, brutal, un color brutal la verdad. Esto no puede fallar. Esto no puede fallar, esto no puede fallar. Y marca de mi ídolo favorito, Chemo. Jackets de jeans, con blusas por dentro. Atrévete a ser diferente. Con este abrigo, ¿ves? Un abrigo de mí, real. Aquí vemos jeans, este jeans es importante para mí. Y este es un jean, un corte de Versace. Y vemos aquí que nos encontramos hasta por $10 dólares. Mira, eureka, ¿cuánto tiempo tendrían esos $10 dólares ahí guardados? Mis calzados. Este es uno que, por favor, no pueden dejar de tener. La que no tiene esto en su clóset, vaya a comprarlo a Nueva York. Vaya a comprarlo a Europa, porque en Panamá no hay. Son los Louboutin. Y tenemos acá, uno de mis favoritos, que son Louboutin. Estos son unos Valentino, riquísimos, espectaculares. No sé si escoger entre Chemito y Valentino. Pero la verdad es que, no sé. Los dos son negros. Y los dos son bellos también. Estas botitas Chanel son espectaculares también. Aquí tienes tu flat Chanel. Mira, te puedo mostrar este traje. Este traje para mí es muy especial. Demasiado especial. Porque es lindo. Lindo. En este momento no me queda. No me queda. Este es un traje de $1,000 dólares. No me queda. Este traje rojo. Chemise. Bien lindo. Mira este conjunto. Este juego así, bien lindo. Victoria es la heredera de todo esto. ¿Verdad, mi amor? Y así como ustedes se visten regias y preciosas con todos los consejitos que les di, así mismo tenemos que mantener a nuestras princesitas.